Bueno, este tema, esta canción se llama Entonces Nada Si nada pasa, ¿por qué? No me importa la presión Si el amor es cual a los hombres del atardecer Y acariciar las primeras formas de una canción Entonces nada Si el atrasante no vale bien para terminar Si las excusas suben de amores, ¿qué vas a dejar? Si no perdiste algo que hace años ya se terminó Entonces nada Un compagino va Una perla que cae en el bar Una maga hecha por la calle Puede ser Todo puede ser Puede ser La primera tirada en el caballero Si te quedas en la letrofa de una canción Si no hay lo mismo que se ocurre en el que van a dar una buena y suave Entonces nada La primera tirada en el caballero Si te quedas en el caballero Si te quedas en el caballero Si te quedas en el caballero La segunda tirada en el caballero Si te quedas en el caballero Si te quedas en el caballero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.